¿Cuáles son las principales conclusiones que podemos sacar de estas jornadas? Yo creo que de las principales conclusiones que podemos sacar de estas jornadas, la primera, creo que es la que resaltaría, es la necesidad de tener la sostenibilidad de la mano de la digitalización como uno de nuestros ejes principales en la cultura empresarial. Está claro, por lo que hemos visto, que la recuperación en la que afrontamos a partir de este momento tan difícil que estamos viviendo, que hemos pasado, o será sostenible digital o no será. Y desde otro punto de vista, yo creo que la importancia de las pymes también es una conclusión evidente de estos días. Es decir, las pymes son una parte fundamental, más del 99% de nuestro tejido empresarial, por lo cual o nos centramos en la digitalización de las pymes o no conseguiremos cambiar el modelo productivo y económico de nuestro país, por lo cual no conseguiremos crecer. Por lo cual yo creo que estas son sostenibilidad ligada a digitalización y la importancia de las pymes en todo este proceso creo que son dos de las conclusiones principales que me llevaría como empresa y como profesional.